Hola, muy pero muy buenos días. Ya regresamos de vacaciones, ya se acabó la Semana Santa. Espero que todos hayan orado mucho, no solamente por nuestra Barranca Bermeja, sino por nuestro país que no está pasando por una buena situación. Pero aquellos habitantes de Mocoa que están sufriendo debido a esa avalancha, a todas las familias que quedaron ahí como cortadas por esta avalancha, a todos ellos mandarle un mensaje de reconciliación y por supuesto a todos nuestros barranqueños. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de mujeres emprendedoras, empresarias en Barranca Bermeja. Ella es muy joven y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Ya empresarias? Sí, señores, las mujeres en nuestra ciudad en estos momentos están trabajando precisamente en eso, en ser empresarias, en ser emprendedoras, en ser sus propias jefes y en manejar su propio tiempo. Ella es Alejandra González y es la dueña y gerente de la empresa virtual, la tienda virtual Rojo Cereza, y a quien le damos la bienvenida aquí en casa. Bueno, Aleja, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Aleja, cuéntanos un poquito cómo nace Rojo Cereza en Barranca Bermeja. Bueno, Rojo Cereza nació hace un año aproximadamente por una idea de negocio en la universidad. Nació pensando en las mujeres que no quieren salir de sus casas y quieren recibir los productos directamente en la puerta de sus casas, desde la comodidad de su hogar. Nació pensando en las personas que desean vestirse bien, pero gastar muy poco en sus prendas. O sea, ha dirigido a la mayor cantidad de mujeres de la ciudad. Bueno, Rojo Cereza se particulariza porque tiene calzado personalizado. Háblenos un poco sobre esto. Sí, bueno, hace poco empezamos a incursionar en la parte de calzado personalizado para las mujeres. Manejamos desde la talla 34 hasta la 40. Es decir, a ti te gusta un calzado que ves en la página. Tú puedes empezar, coger, personalizarlo, cambiarle el tacón, la medida del tacón. Si lo quieres más planito, si lo quieres tipo sandalia, si quieres un tenis de este color, del otro. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de esa manera. Adicionalmente también tenemos otras marcas que son ya calzados de colón nacional que pueden escoger. Bueno, por lo menos en ropa. Marca la diferencia en todo lo que tiene que ver con sus blusas, con sus pantalones. Nosotros vemos aquí a Kiara. Ella es vestida por esta tienda. Súper impecable, súper bonita. Siempre con el color de moda. ¿En qué se basan ustedes para marcar la diferencia en esa parte? Bueno, nosotros siempre estamos muy pendientes de las tendencias que están actualmente en la moda. Es decir, Ordica, lo que más está saliendo es la parte de los colores vino, los colores esmeralda, los pantalones talleadalto vuelven a ser full este 2017, al igual que los crop top para todo tipo de mujer, no que 60, 90, no. Para cualquier mujer, cardigans, chaquetas, camisas básicas y los voladitos en las mangas también están súper en tendencia. Bueno, aquí nos vamos olvidando entonces de ese mito de que solo la mujer 90, 60, 90 es la que se puede ver súper bien con las prendas porque en Rojo Cereza encontramos de todo y para todas las tallas. Invitemos a las mujeres de Barranca Bermeja para que la sigan en sus redes sociales. Claro que sí, las invito a que nos sigan en Facebook como Ale Rojo Cereza o Rojo Cereza Tienda de Complementos, es la fanpage, le den me gusta, al igual que en Instagram, aparece como arrobarrojocereza1, ahí encuentran todo lo relacionado con bolsos y con la parte de ropa y calzado. Bueno, en nuestra mesa vemos dos hermosos bolsos que ha traído hoy Rojo Cereza, esto es una muestra de esas cosas hermosas que podemos conseguir allí en la tienda. Hagamos un resumen así rapidito de que pueden encontrar zapatos, bolsos, ropa, tatatata, todo lo que podamos encontrar en Rojo Cereza. Hay zapatos, bolsos, camisas, vestidos, tenis, pantalones allí alto, desde la talla 4 hasta la talla 14, estamos incursionando ahoritica en la parte de tallas plus, para la talla 14 hasta la 22, entonces van a encontrar todo lo relacionado con esas tallas, así que no se pueden quedar en su casa con las ganas porque usted solamente es dar un clic en la página, pedir y listo, le llega inmediatamente a la casa. ¿En qué horario está trabajando Rojo Cereza o yo le puedo escribir a cualquier hora? Trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, entregamos pedido, normalmente pues trabajamos sobre pedido, pero si tú nos pides algo y es decir, no te gusta, no te gusta lo que compraste, no hay problema, te devolvemos el dinero, lo puedes cambiar por otra de las prendas, ese es el plus que también le damos a la tienda. Bueno, invitemos a todas nuestras televidentes a que conozcan todos los productos que tiene Rojo Cereza en Barranca Bermeja. Claro que sí, síganos en las páginas, conózcanos y verán que se van a dar una oportunidad, estamos en la era digital en la que todo se mueve por redes sociales, entonces desde la comodidad de la casa. Podemos encontrar entonces todos aquellos artículos que tiene Rojo Cereza. Bueno, Aleja, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer que Kiara siempre luzca así impecable y por supuesto nosotros aquí desde el programa les vamos a estar contando a nuestros televidentes para que puedan comprar en su tienda virtual. Gracias a ti por la invitación. Claro que sí, nosotros continuamos aquí en casa, ahorita tenemos pregunta para nuestra profesional Cintia Mora y es que debe tener en cuenta la persona para hacerse una lipólisis láser. Hola Jenny, feliz televidente, muy buenos días. Bueno, el primer paso para realizarse una lipólisis láser tiene que hacer una valoración previa, la cual mediante la valoración nosotros le indicamos el costo de su procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarse al centro de estética New Body en el cual la valoramos dependiendo las zonas a tratar, le decimos en qué consiste el procedimiento. También hay que hacer unos exámenes médicos, los cuales miramos cómo está el cuerpo y pasamos a hacer una valoración con el médico que te va a hacer el procedimiento. También hay que tomar unos medicamentos después del procedimiento y hacer unos posoperatorios. ¿Qué les digo yo a las pacientes? No hay que tener miedo a una lipólisis láser, sino que saber en qué sitio se va a hacer la lipólisis láser, preguntar todo cuando van a la valoración, en qué consiste, cuáles son los pros y los contras del procedimiento, las recomendaciones antes y después de un procedimiento de lipólisis láser, asistir súper juiciosa a los posoperatorios que son muy importantes en este caso porque eso es lo que nos va a dar la garantía de que su procedimiento salga súper bien. ¿Qué las invito? Las invito a todas a que vayan al Centro Estética New Body y se hagan la valoración totalmente gratis, las que estén viendo el programa en casa totalmente gratis. Les voy a dar los consejos para antes del procedimiento y así mismo el costo del procedimiento. Nos puede llamar también o apartar una cita de valoración al 620-2611 o visitarnos en la carrera 33, número 7420. Tienen a su profesional, Cintia Mora, a las cuales va a aconsejar y les va a decir todo sobre el procedimiento. Bueno, entonces ahí está nuestra profesional, Cintia Mora, de New Body, dando todos nuestros consejos y por supuesto sus datos para que usted, si está interesado, pueda comunicarse con ella. Momento de nuestra primera pausa y ya volvemos aquí a En Casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, Enlace Televisión. Ver la señal de Enlace Televisión online, desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Muy buenos días y nosotros seguimos aquí en nuestro programa, en esta linda mañana, con los mejores invitados y con ustedes, los mejores televidentes. Y como les venía contando Jennifer, bueno, ella ahorita estaba hablando con la chica que es dueña, la gerente, la que sacó adelante Rojo Cereza, que es la empresa, pues, que es la tienda de ropa que me viste a mí, por lo menos hoy luzco, una linda blusa, delgadita, escotada, hermosa. Ustedes pueden seguir sus páginas y bueno, ahí van a encontrar mil prendas de las que se van a enamorar. Pero por ahora me encuentro con otra chica que es empresaria, es de la ciudad, es joven y bonita también. Ella es Luisa Márquez, buenos días Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a todos por la invitación. Luisa, cuéntales acá a nuestros televidentes, ¿cómo empezaste tú esa motivación de ser una mujer empresaria? Bueno, surge la necesidad que tenemos algunas mujeres de conseguir, digamos, ropa interior bonita, cómoda, fresca para la ciudad. Ya que es muy incómodo a veces los conjuntos de brasieres que conseguimos con varillas y todo eso. ¿Qué marca la diferencia en la Petit Coquet de cualquier otra tienda de lencería? Bueno, como plus le damos a la clienta es que siempre traemos diseños exclusivos, ¿sí? No repetimos colores, no se repiten estampados. Si la clienta me dice, no, yo soy talla 36C, lo que hacemos es tomarle las medidas y le mandamos a hacer el conjunto. Súper bien, o sea que si yo veo algún diseño de una lencería y la quiero, yo puedo comunicarme contigo y decirte Luisa, por favor, quiero este conjunto. Claro que sí, tú me dices, me dices la talla, yo voy, te tomo las medidas y te lo mando a hacer a los 15 días, llega y te lo entrego. ¿Y cuáles son las páginas donde nuestros televidentes pueden ver todos, 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 todos los productos que tú nos ofreces de lencería? Bueno, nuestro Instagram es la Petit Coquet y nuestro FinePenche es la Petit Coquet Linger. ¿Y por dónde te contactan? Ah, bueno, nuestro WhatsApp es 304-390-3938, ahí me pueden escribir, ahí se hacen los pedidos y cualquier pregunta se les responde desde ahí. Luisa, yo quiero que, bueno, además de la tienda, ¿cómo inicia esta pasión tuya de los negocios, de la empresa? Porque aparte de esta tienda, he visto que anteriormente también has manejado otro tipo de productos y otro tipo de tiendas. Bueno, la idea surgió para satisfacer las necesidades de las mujeres dinámicas, que les gusten las prendas cómodas, los colores llamativos, porque no solamente manejamos colores tierras, manejamos desde los rosados, los fusias, estampados fuertes, animal print, nuestros diseños van cargados de muchos encarges, algunos traen aplicaciones, es algo cómodo, sexy, pero no llegamos a lo extravagante con la prenda, ¿sí? Es una prenda muy sofisticada. Sí. Realmente yo los he utilizado, son muy bonitos y son muy frescos, pues, a diferencia del brasier convencional, que es con la varilla, que a veces incomoda, que aprieta un poquito, que pica por acá, nada, uno se siente de verdad muy cómodo. Esos son los que tenemos nosotros, nuestros conjuntos, ¿qué tienen? Ninguno tiene varilla. Los braletes, que es la combinación de un tot con un brasier, ellos vienen 100% con encajes, algunos vienen forrados. Los que son ya brasier para soporte, vienen con un proceso de elongación para que la persona en la parte de la espalda lo pueda sujetar bien y no se le baje el posto. Súper bien, siempre, o sea, lo primero es la comodidad. Es la comodidad de mis clientas, ese es el plus. Pero yo veo acá varios diseños, Luisa, ¿por qué no les muestras a nuestros televidentes y nos explicas qué tipo de prenda es cada una? Bueno, tenemos la gama de los conjuntos, que es un tot básico, con su panting, tenemos los braletes, que son 100% encaje, tenemos varios diseños, también tenemos la parte que son los panties, que son los cacheteros, estos cacheteros que tienen de diferentes a otros. Estos cacheteros no se marcan en la parte de la cola, te lo puedes colocar con cualquier prenda y no se te va a marcar. O sea que son especialísimos para ir al gimnasio porque normalmente uno cuando va al gimnasio utiliza la licra siempre se le marca el panting. Esto no se te va a marcar el panting, son 100% forrados en algodón. Bueno, algo bueno también que tenemos nosotros es que nuestras diseñadoras o creadoras son colombianas, todas son emprendedoras colombianas. Súper importante esto, porque ustedes valoran mucho todo lo que es el arte colombiano, esto es un arte, las empresas colombianas también y los productos colombianos. Bueno, Luisa, yo quiero contarte a ti que nosotros aquí tenemos una sección que se llama Hablando con Expertos, en este momento me encuentro con dos de ellas, que es Viviana y Paola. Hoy Paola nos tiene un tema muy interesante del cual nos va a hablar, como siempre ella trayéndonos tips y temas para mejorar en nuestra vida. Hoy nos va a hablar de algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos conocido y es que o hemos sido líderes o hemos estado al lado de personas que son líderes. Espero que sea ella la que nos hable eso, ella es la experta. Buenos días a todos, ¿por qué hablar de liderazgo? Es muy importante hablar de liderazgo porque tal vez no todo el tiempo nosotros tenemos personas a cargo, pero sí hay momentos en nuestra vida donde debemos ejercer una especie de liderazgo. ¿Qué características tiene un buen líder? Un buen líder es una persona que inspira, es una persona que los demás quieren seguir, porque su carisma es tan grande que desean hacer lo que esa persona dice y quieren ser como ellos, porque tienen unas características muy positivas como por ejemplo una buena escucha, una buena comunicación. Son personas que siempre están motivadas, que se anticipan ante los problemas y también son capaces de dar soluciones, no se quedan como ahí encerrados en las dificultades, sino que saben dar ese tipo de soluciones. Por eso son personas que inspiran y mueven a sus equipos también. Otra cosa muy importante del líder es que él es una persona que también sabe identificar las capacidades de los demás, sabe gestionar a sus equipos, es decir, reconoce las cualidades y las habilidades que cada persona tiene en este equipo de trabajo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo esto si en algún momento nos toca liderar o tener personas a cargo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra doctora Paola por ese tema tan interesante del día de hoy. Yo les cuento a ustedes que si tienen alguna pregunta nos pueden seguir por Instagram, arroba en casa TV, por un mensajito a través del direct, nos envían el interrogante que tengan y acá nuestros profesionales estarán dispuestas a responderle siempre. Por otra parte, tengo una pregunta para nuestra abogada y es la siguiente. Una mamita cometió el error en el registro de su hijo, ¿qué debe hacer? Bueno, pues inicialmente el error lo comete es la registraduría, ¿no? ¿Qué tipo de errores puede cometer la registraduría y son errores que ellos mismos deben solucionar y deben darle trámite? Errores ortográficos, errores al transcribir de mecanografía, incoherencias dentro del registro civil, ¿sí? Este tipo de errores, como les digo, la registraduría o la notaría es la encargada de solucionarlo, de darle trámite y entregar pues el registro civil corregido al solicitante. ¿Qué debe hacer la persona? Acercarse a la notaría, llevar la solicitud, manifestar cuál es el error con el registro civil para que mismo sea corregido. Ahora bien, si el error no está dentro de lo que les acabé de decir, sino que es un error totalmente diferente, pues ya eso sí se debe hacer mediante escritura pública, debe solicitar también y manifestar cuál es el error que se cometió. Esta solicitud se puede realizar en cualquier notaría, la misma notaría se encarga de allegarla a la notaría que corresponde donde esté registrado el menor, ¿sí? Entonces son dos situaciones diferentes y debe usted verificar en qué situación está para que se le corrija el registro civil. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Viviana por haber respondido al interrogante de nuestros televidentes. Y bueno, yo sigo aquí con Luisa y les cuento que ustedes se preguntarán por qué yo tengo esto en mis manos. Y es porque realmente, no sé, las personas que me siguen en las redes sociales se dieron cuenta que yo subí un videíto con eso, pero yo quiero que sea Luisa la que les cuente cuál es la función de este producto. Bueno, este es un removedor exprés. Este removedor es a base de aloe vera. ¿Qué tiene de diferente a los demás? Este removedor, cuando tú te lo aplicas en los dedos, no te va a dejar oliendo el dedo a lo que huele los removedores convencionales, te lo deja oliendo a piña. ¿Qué tiene de diferente a los otros? Este no tiene acetona, tiene aloe vera, que ayuda a... Las uñas y me parece súper genial porque, digamos, si saliste para el trabajo y se te olvidó, desmaquillarte las uñas, lo único que tienes que hacer es sacarlo del bolso, introducir el dedo y le vas dando vuelticas. Él empieza y te ayuda a remodelar. Me dañaron una uña, pero bueno, no importa. Allá. Bueno, este producto es buenísimo. Luisa, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Petit Cote, además de vender la ensería, ¿también podemos encontrar esto? Sí, este producto lo pueden encontrar también en nuestra tienda virtual. Tiene un costo de 27 mil pesos, sirve para más de 60 aplicaciones. Una de las recomendaciones es cuando se abre, no voltearlo, no dejarlo abierto y no dejárselo a los niños porque los niños tienden a utilizar y a metérselo en la boca. Huele delicioso. Es que yo creo que los niños por eso se lo meten a la boca porque huele... De un olor a piña. Huele muchísimo a piña. No, yo les voy a contar pues una experiencia que a mí me sucedió. Yo que días tenía una presentación, tenía que ir a cantar y bueno, como a otras mujeres les pasa, a mí se me olvidó quitarme o retirarme el esmalte de las uñas y ya se me estaban pues deteriorando. Y una las tenía medio pintadas y las otras pintadas. Cuando yo iba saliendo de la casa y yo dije, no, pero yo tengo la salvación para esto y es mi remover express. Entonces es muy bueno, yo lo recomiendo y pues las uñas también desde que lo estoy utilizando, las tengo súper fortalecidas. Sí, ayuda mucho a fortalecer las uñas. Bueno, entonces Luisa, recuérdale por favor a nuestros televidentes las redes para que sigan las páginas de ustedes. Bueno, para todos los que nos están viendo en este momento, nuestro fine page es lapeticokelingeri y nuestro Instagram es lapeticoke. Bueno, muchísimas gracias Luisa por estar aquí con nosotros y haber compartido... Gracias a ustedes por la invitación. ...todo lo de tu tienda. La buena, ustedes, no se muevan, quédense ahí un momentico que nos quedamos aquí en casa con el mejor contenido. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más. Hola, y aquí seguimos. Estamos con el mejor contenido y los mejores invitados y ahorita en este momento yo me encuentro con Dairo Restrepo y es un superartista de Barranca Bermeja, pero que sea él mismo que nos cuente. ¿Quién es Dairo? Hola, Kiara Laosa, ¿cómo estamos? Bueno, bien, muchas gracias por invitarme a este programa, muy bonito. Bueno, Dairo Restrepo es un muchacho de Barranca Bermeja, hecho, nacido y criado, como siempre digo, a donde quiera voy, haciendo música desde los 12 años, en diferentes ritmos, en diferentes aires. Iniciamos con tamboras, gaitas, cantando música folclórica de nuestra tierra. Y hoy en día, pues, estamos haciendo, atreviéndonos a hacer algo bien bonito y bien importante, que es vallenato. Es de las cosas más difíciles que me han parecido cantar vallenato, pero estamos intentando hacerlo, estamos tratando de hacerlo, como lo estoy publicando, de manera artesanal, a pulso, con las manos, como lo hacen los artesanos. Claro que sí, Dairo, no. Y yo, que pues, por ejemplo, también canto, sé que es muy difícil traspasarse de un género a otro, pero realmente un buen artista debe ser un artista muy polifacético. Dairo, ¿qué diferencia marca ese nuevo trabajo que tú vienes haciendo ahorita, el que venías haciendo anteriormente? Bueno, hay algo, bueno, las diferencias sí son muchas. Yo había trabajado en música folclórica, había trabajado algunas fusiones, no cantándolas. En la música de gaita sí había cantado muchas veces. Ahorita, la diferencia es que es vallenato. Bueno, algo sí es importante es que es un vallenato, yo lo estoy llamando un vallenato nuevo, es algo bien bonito que estamos haciendo aquí en Barranca Bermeja. De hecho, estoy haciendo, o lo que estamos lanzando en estos momentos, es algo que no lo habían hecho ninguno de los artistas que están acá, que merecen mucho respeto. Y es que hicimos una canción fusionada y a dos voces con Marlon Ramírez. De hecho, es el compositor y estoy muy contento de estar trabajando con él, un gran amigo. Compuso una canción bien bonita, nos conocimos en algún momento. Le expresé mis ganas, aprendiendo con él muchísimo, le expresé mis ganas de cantar vallenato y en una de esas salió, bueno, hagamos una canción juntos. Y algo que tiene esto la música es que es para eso, es para unir la gente, es para unir los corazones. Siempre se presentan estas cosas en los músicos, que el uno habla del uno, el otro habla del otro, el otro. Y esto me pareció bien bonito lo que estamos haciendo porque la canción es de él, le pusimos una musicalidad con la guitarra y la llevamos donde otro gran amigo, en un estudio en Bucaramanga, Camilo Daza. Y la idea ya se consolidó hoy en día y tenemos, falta poquito, falta poquito. Todavía no podemos tenerla, ya casi va a las redes sociales, vamos a manejar el formato digital, pero falta poquito, ese es el numeral que vamos a manejar. ¿Cómo se llama la canción? Falta poquito. Sí, sí, es una canción bien bonita, es fusionada, de pronto dirán, ah, pero mira, tienen vallenato este nuevo con guitarras y con cosas que parece rock, pero no se trata de eso, se trata de hacer vallenato con letra, con contenido y es una canción bien bonita que habla cuando uno tiene un amor lejos y falta poquito para verlo, entonces... Bueno, ya saben, los que tienen un amor lejos la pueden dedicar, pero con toda esta antesala que tú hiciste, ese sencillo, cántalo que yo quiero escucharla y que nuestros televidentes, por supuesto, conozcan tu talento. Bueno, claro, vamos a tratar de hacer algo bien bacanito aquí, falta poquito, ese es el numeral que vamos a manejar de ahora en adelante, pegarla, como decimos al final de la canción, cuando la grabamos con Marlon, vamos a pegarla y eso va, eso va, mi hermano. Vamos a hacer el corito un poquitico acá, de pronto ahí si se te pega es porque vamos a... Tu voz me enamora, tu risa me aloca, tus labios provocan, ya quiero besarte, yo no veo la hora de estar a tu lado, ya falta poquito, para darte un besito, mi amor, para darte un besito, mi amor, para darte un besito. Ay, sé que te encuentras lejos, que ahorita no puedo verte, pero me miro al espejo y solo pienso en tenerte amor, quiero que tengas presente, vives en mis pensamientos, yo no vivo de recuerdo, por eso voy a buscarte amor. Falta poquito, para abrazarte, falta poquito, para besarte, quiero un besito, quiero adorarte, quiero entregarte el corazón, quiero que tengas también presente, que yo te amo, y yo te adoro. Ahí está la canción, ese es el preámbulo de... Falta poquito, eso, tiene un viaje bien bonito la canción, como le digo, hecha a pulso y mamando como los artesanos. Bueno, Dairo, ya se llega la hora y nos está acabando el programa, pero bueno, mañana seguimos con más, ¿no? Pero antes de despedirnos aquí, quiero que les digas, ¿dónde pueden conseguir la canción completa? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden buscar para contratarte? Bueno, ya está montado nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar la canción, como Dairo Restrepo, Marlon Ramírez, que está Falta poquito, se llama Falta poquito, pues, contrataciones, no sé, igual por las redes sociales, Dairo Restrepo aparece en Facebook, en Instagram, Dair Tambó, bueno, es entregarles todo el corazón con esta música que estamos haciendo. Bueno, y hoy es martes y un poquito de música aquí en casa y de muy buena vibra también. Dairo, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa del día de hoy. A ustedes, gracias por estar ahí todos los días, fielmente conectaditos con nosotros. Nos vemos en nuestro programa de mañana, en el mismo canal y a la misma hora. Un beso gigante. Chao. 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 Chao.